Bueno pues como ven hoy hemos salido del platón, nos hemos acercado hasta las instalaciones de Dioce... ...una empresa segoviana dedicada a la distribución de hostelería. Estamos con uno de sus gerentes, con Héctor San Juan. Héctor, hablanos un poquito, bueno pues de esta empresa Dioce, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en Segovia? Y es exactamente, bueno pues, ¿a qué se dedica? Bueno pues esta empresa es una empresa familiar y fue fundada en 1998. Ahora en el 2013 hacemos nuestro quince aniversario y bueno, la componemos 12 personas... ...y nos dedicamos a la distribución de productos de hostelería. Trabajamos con todo primeras marcas y productos de muy alta calidad. Nuestra especialidad está en el aceite y en el café. El aceite tenemos dos marcas, como son el aceite de oliva Los Arcos y el aceite de girasol Bastión Sol. Son dos marcas emblemáticas de Segovia que tienen una tradición de más de 120 años. Ya empezaba mi abuelo a envasarlas y hemos seguido manteniendo esa trayectoria, esa calidad. O sea, el girasol es un 100% girasol envasado en España, producto nacional y el oliva igual, es de la variedad cornicabra. Y es un aceite que se caracteriza porque en la alta cocina da mucha suavidad, no es un aceite que tenga ese amargor como puedan tener todo tipo de aceites de otras zonas. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo decir en la empresa. Aceite y café que son las señales de identidad, pero luego también hay licores, vinos, bueno, todo tipo de productos para la hostelería, ¿no? Sí, también estamos muy relacionados con el tema de los licores. Trabajamos con todas las casas y, bueno, sí, muy metidos en el tema de la noche con las principales marcas, gamas premium, etcétera, etcétera. Con los vinos igual, tenemos muchas representaciones en Rivera, en Rioja y, bueno, pues sí, también lo tenemos muy enfocado. Todo lo relacionado con la hostelería. Conservas, todo tipo de productos alimentarios se pueden encontrar aquí en Dios, ¿eh? Sí, 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 conservas vegetales, conservas de pescado, productos de limpieza, pastas, arroces, un poco todo lo relacionado con el mundo de la hostelería, que es por lo que hemos apostado. Y luego también tenemos otras actividades como realización de lotes de Navidad o café también, cursos de café. Creo que eso lo vamos a hablar con Daniel, con tu hermano, ¿no? Sí, sí, sí. También nos dedicamos al tema de los lotes de Navidad, estas, una preparación y luego el tema del café, que mi hermano es el que es especialista en el tema. Pues si te parece, Héctor, vamos a hablar con Daniel y que nos comente un poquito los cursos de café y también los lotes de Navidad para estas fechas navideñas. Muy bien. Bueno, pues ahora estamos con Daniel Sanjuan, que es hermano de Héctor, también otro de los gerentes de Diose. Y aparte, Daniel, de esa distribución a la hostelería, bueno, en estas fechas navideñas también realizáis, bueno, lotes navideños, ¿no? Sí, tenemos un gran surtido de lotes de Navidad, un poco pensando también en la actualidad de cómo está la situación económica del país, en Segovia no es de menos, también en una situación difícil. Y bueno, pues tenemos un surtido muy amplio, lotes de Navidad desde 10 euros hasta 120, 150 y luego un poco a gusto del consumidor. ¿Cuáles son los productos que no pueden faltar, digamos, en un lote de navideño? Bueno, pues los turrones, los polvorones, unos vinos, cabas y bueno, ahora también se lleva mucho el tema de embutidos. Hay siempre ahora también por el tema de la gente que ha venido a España nueva, lotes especial para ellos, que no es gente que no puede tomar embutido, que no puede tomar alcohol por su religión. Bueno, pues un poco, un poco, estamos, hacemos un poco lo que el cliente nos pide, desde lotes premium con whiskeys de 21 años hasta, bueno, whiskeys normales, de una gama normal. Y bueno, eso es un poco, un poco los retalos que hacemos y cómo los presentamos. Digamos que se pueden hacer los lotes a la carta, ¿no? O sea, cada uno puede decir, pues yo quiero una botellita de buen vino y luego pues un turroncete, un... Cada uno puede elegir lo que quiere, ¿no? Sí, 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 sí. Cada persona que viene a nosotros nos explica un poco lo que quiere, si quiere un Rivera, un Rioja o quiere simplemente un detalle con sus empleados o con algún, algún profesional del sector que, que él, que él esté cumpliendo con requisito de, o agradecerle el detalle de haberle comprado todo el año. Y bueno, eso sería un poco, un poco el lote. Creo que hay un producto, bueno, pues el café, ¿no? Que a lo mejor es muy tradicional en los lotes de Navidad, pero aquí en Dioses sí que lo introducís, ¿no? También porque, bueno, pues es un producto más también que forma parte de, de una buena comida, del final de una buena comida, ¿no? Sí, bueno, el café, nosotros tenemos un café de alta gama, es un café premium, es un café gourmet y, bueno, el café nosotros le tenemos muy presente porque somos especialistas en café, hacemos cursos, formamos a baristas, formamos a camareros y, bueno, pues la verdad que es un proyecto que tenemos muy bonito para, eh, un poco impulsar el, el, el café, ¿no? Está el café en España, es un producto que está, eh, 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 muy desvalorado, ¿no? Es un, hay mucho desconocimiento y nosotros hemos apostado por un producto de mucha calidad y, bueno, eh, lo estamos impulsando, ¿no? Tenemos otra manera de, de venderlo que trabajándolo mucho, haciendo cursos, formando a la gente y que la gente sepa un poco lo que, lo que tiene en su establecimiento y, bueno, lo que, lo que hay o lo que puede, lo que puede comprar y a lo mejor por, por el mismo dinero o por poco más puede tener un café de origen arábico 100% y, bueno, cafés diferentes. Digamos que no solo os quedáis en la distribución en este caso, en el caso de los cafés, sino que ofrecéis esa formación, ese asesoramiento especial, ¿no? ¿No? A la hostelería, concursos, a los propios camareros, ¿no? Para, eh, aprender a, a elaborar un buen café, un capuchino, las diferentes pruebas de café porque, bueno, son muchos y, bueno, la gente elige cada uno de sus cafés preferidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como he dicho, eh, estos cafés, eh, son especiales, entonces hay que venderlos de forma especial. Eh, no sirve llegar a un, a un establecimiento, ofrecerles el café y, y directamente a precio. Hay que demostrar que lo que estamos diciendo es verdad y entonces no nos queda más remedio que formar a sumeliers, a gente especializada, ¿no? Gente que tiene, eh, un poco la, 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 la opción de poder cambiar en su establecimiento qué productos quiere vender y de la única manera que se venden estos productos de calidad es, eh, sabiendo exactamente lo que hay en, en el producto, lo que hay dentro. Cómo se prepararían, etc, etc, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta el café porque no ha probado nunca un café. En teoría los cafés son cafés dulces, eh, eh, no tienen por qué ser cafés, eh, amargos o astringentes, ¿no? O que te deje un mal sabor de boca, te tiene que dejar un sabor de boca dulce, eh, un recuerdo bonito, eh, el, los aromas del café son aromas, eh, florales, no tienen que ser tampoco aromas astringentes, aromas, eh, bueno, es un poco, eso es lo que intentamos, ¿no? Y llegar así, de esa manera, al cliente y que el cliente lo, lo vea, lo, lo compruebe él por el mismo. Entonces, la, la mejor manera es, eh, hacer cursos formando a la gente, que la gente tenga, tenga información y de esta manera, eh, llegar al, llegar al, al cliente. Oye, Daniel, pues la gente no lo va a poder probar, pero, ¿te parece si nos haces, veo que tienes aquí en la máquina de café, si nos haces un cafecito y, bueno, aprendemos a hacerlo, un buen café y encima, bueno, pues también ya lo degustamos, aprovechamos. Perfecto, muy bien. Vamos a hacerlo. Vale. Pues sí, además este pasillo, que no salga todo allí, ¿sabes? Este pasillo me gusta más. Bueno, vamos a preparar un, un cappuccino. En primer lugar, eh, la máquina tiene que estar a una temperatura correcta, eh, el porta tiene que estar limpio. Esto es muy importante en el café, siempre los portas tienen que estar limpios por dentro. Hay que echar una dosis adecuada de café, 6-7 gramos de café máximo, ¿vale? Tener los portas, eh, como he dicho, limpios. Vamos, echamos la dosis de café, con un tamper preparado de baristas, eh, eh, alineamos bien la pastilla para que la erogación del agua coja exactamente toda la pastilla del café. Lo que hace el tamper es igual a la pastilla y el agua coge la pastilla entera. Para que la erogación sea correcta. Se deja pulsada para que corra el agua, el agua limpia, para que no tenga restos del anterior café que hemos puesto. Inmediatamente, una vez que se pone el porta en el grupo, se pulsa para que no se queme la pastilla. La manera de salir correcta tiene que ser así. Esta forma de salir el café se llama cola de ratón. Y, importante, eh, la leche tenemos que empezarla a hacer más o menos antes de que acabe, de que acabe el café. La leche tiene que estar fría. Se pulga el vaporizador de la cafetera. Bueno, estamos emulsionando la leche. La leche tiene que coger una textura perfecta para poder hacer el cappuccino, para que el cappuccino se quede dulce. La leche bien trabajada, bien emulsionada, es completamente distinta a una leche que no ha sido, no ha estado bien trabajada. Mira, Pablo. Oléla. Como con azúcar. Como con azucarada. No tiene que quemar, porque si no, quemamos las propiedades de la leche. Sale como con azúcar. Con azúcar, correcto. Entonces, ya una vez que tenemos la leche bien emulsionada, que este sería un poco la textura de la leche, ¿vale? Echaríamos cacao, cappuccino. Y... Y... Intentaríamos hacer un dibujito, pero bueno. Aquí nos ha salido un circulito. No hay que echarle ni azúcar, ¿no, entonces? En azúcar. Un buen cappuccino no lleva azúcar, y un buen café tampoco lleva azúcar. Muy rico. Me alegro que te guste, Pablo. Ahora vamos a hacer un café mocha. Siempre limpieza. Además, cuanto más limpiemos en el momento que hacemos el café, menos limpiamos cuando recojamos. Igualamos la pastilla de café con el tamper. Limpiamos el grupo de los restos del anterior café. Echamos un sirope de chocolate. Un espressor. Un espressor. Y... Un espressor. Un espressor. Nata montada Cacao tartufo Un poquito de cacao en pepitas Y unos donetes de chocolate En el cacao Una vez que ya Le tenemos Presentarle en el plato Con cuchara Y con un azucarillo Por si somos muy golosos Café moca ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? En la descripción ¿Cuál me recomiendas? Gracias por ver el video.